El triunfo sobre Chile desbordó de felicidad el vestuario peruano, pero los jugadores tienen bien puestos los pies sobre la tierra. Y saben que a pesar que han acortado las distancias en la tabla de la clasificación al Mundial de Brasil 2014, dicen que hay mucho por mejorar. Yo creo que estamos en una situación no muy buena, pero hay que seguir trabajando, hay que dejar esto ya de lado, ya el partido acabó, ahora hay que pensar en el rival que viene y tomarlo con humildad. Se acortaron distancias siempre. Sí, claro, y justo los otros resultados también se nos dieron al favor, así que nada, hay que tomarlo con humildad y a ustedes también dejar todo tranquilo. Voy a dedicar este partido a dos personas, lo dije hace un rato también, a Juan Manuel, porque yo sé que él se preparó mucho para estar en este partido. Yo estuve en contacto con él bastante y lamentablemente se produjo esta lesión, no está pasando por un buen momento anímico y creo que esto lo va a alegrar mucho. Y la otra es para don Oscar Avilés, que fue a darnos un poco de alegría el día de ayer, cumpleaños en dos días y le prometimos este triunfo. Así que don Oscar, disfrútelo y que tenga muchos años más. Yo también me llamo Perú. ¡Gracias! El presidente de la República, Ollanta Humala Atazo, salió más que feliz del Estadio Nacional. Y es que el triunfo de la Bicolor le abre una esperanza de clasificación al Mundial de Brasil 2014 al pueblo peruano. Aquí las opiniones de los principales políticos del país. Podemos clasificar, podemos clasificar. La hinchada en todo momento ha respondido a la selección. Creo que eso es la selección bancaria, debe valorarlo. Todos los jugadores empezaron, y creo que ha sido un buen partido. Y ahora hay que celebrarlo sanamente, con prudencia, porque todavía falta un largo camino. Ha sido un buen café de Marcarian en el entretiempo. Creo que faltaba un café ahí, que los chicos, un café bien cargado, ¿no? Yo creo que escuchó al público. El público ovacionaba, pedía el cambio. Una pena por Pizarro, pero creo que Jordi era necesario, refrescó. Eso hizo que la actitud muy buena con la que salió en el segundo tiempo generara un gol. Mira, ha sido un triunfo extraordinario. La selección ha ganado merecidamente un segundo tiempo muy movido, realmente de mucho suspenso. Creo que lo compartió todo el estadio y todo el Perú. Muy bien, muy contento. Creo que nos merecíamos un triunfo. El presidente de la República, Ollanta Humala, celebró el triunfo de Perú como cualquier hincha. Afirmó que podemos llegar a un mundial al destacar la entrega de los jugadores y le pidió a Sergio Marcarián que valore el apoyo de la hinchada, que en todo momento alentó a nuestro equipo. Tras el triunfo peruano ante Chile, la alegría del hincha se desbordó en todo el país. El presidente, Ollanta Humala, llegó al estadio con la camiseta puesta y listo para alentar. Antes lo hizo la primera dama, Nadia Heredia. En el palco, el presidente sufrió con los goles perdidos por la bicolor y los ataques de los chilenos. Al abandonar el estadio, saludó la entrega de la musela blanquirroja. Podemos clasificar, podemos clasificar. Creo que ha habido garra, un poco de nerviosismo al principio y sobre todo destacar que la tribuna, la hinchada, en todo momento ha respondido a la selección. Creo que eso el profesor Marcarián debe valorarlo, todos los jugadores sopesarlo y creo que ha sido un buen partido. Fue una satisfacción vivida por todos con el corazón en la mano. El primer ministro, Juan Jiménez Mayor, hizo su análisis. Y un segundo tiempo muy bien, ¿no? Creo que hemos hecho un gran partido, finalmente ganamos, ¿no? Creo que es lo importante. ¿No tuvo el cambio? ¿No tuvo la reacción? Yo creo que ha sido un buen café, Marcarián en el entretiempo. Creo que faltaba un café ahí, que los chicos... Un café bien cargado, ¿no? Marinho también hizo la diferencia. Marinho, los jugadores, ya creo que se despertaron en el segundo tiempo y ya hicieron un partido. Jugaron de verdad. Yo creo que vio muy bien el profe, la verdad que no tenía tampoco ese cambio, pensábamos en otra cosa, en volante de contención, y él siguió arriesgando por su estilo, que es tener la pelota y Marinho hoy día le funcionó. La actitud de Pizarro creo que fue más entrador, más agresivo y... Jordi, muy bueno, muy veloz, muy potente, muy buen jugador, muy buen jugador. ¡Perú, Perú, 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 Perú! El jefe de Estado mostró su esperanza por llegar a un mundial. Podemos clasificar, podemos clasificar. El mandatario celebró y disfrutó como un guincho. Recomendó a los aficionados festejar con misura. El país se cubrió de blanquirrojo. La entrega de los jugadores permitió este resultado. Perú sigue en la brega, en ese sueño esquivo de 31 años. Llegar a un mundial. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol!